La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la organización Global Communities impulsan acciones para la instalación de una plataforma virtual que permitirá la capacitación del personal de salud de nuestro país en diversas temáticas. Ya tenemos algunas semanas, varias jornadas trabajando en el proyecto de la plataforma virtual de capacitación. Este es un proyecto que se está realizando con fondos provenientes de nuestra organización Global Community y son fondos del Fondo Mundial, valga la redundancia. El Fondo Mundial es el principal donador en salud en Honduras y tiene dos vertientes. Una de las vertientes es la capacitación al personal de salud, especialmente de la Secretaría de Salud, lo que les va a permitir poder tener una actualización de algunos temas importantes en tuberculosis, VIH y malaria sin moverse de su puesto de trabajo, a la comodidad de horarios que ellos escojan. Pueden hacerlo en la noche, el fin de semana, no van a tener que abandonar las atenciones. Y la otra vertiente es la creación de una mesa de alto nivel que va a conducir la investigación científica. Entonces, este convenio se ha hecho entre Global Community, la universidad y la universidad pronto va a firmar un acuerdo con el Ministerio de Salud para poder echar a andar todos estos proyectos. Promotores del proyecto detallaron que la planificación contempla la habilitación de la plataforma al cierre de 2020. El aporte de la academia es importantísimo, aparte de que está brindando su expertise tecnológico, la universidad tiene una gran experiencia en la formación virtual, ya tiene licenciaturas, maestrías, está brindando soporte tecnológico, va a brindar todas sus instalaciones técnicas, va a brindar docencia, la facultad de medicina está involucrada también en el tema de la investigación, en los temarios y las actualizaciones de los temas que se van a hacer junto con la Secretaría de Salud. Entonces, es invaluable el valor que está dando la universidad en este proceso. La idea, se está trabajando duro el equipo técnico de la Secretaría de Salud con los expertos de la universidad y parte de nuestros equipos técnicos para que la plataforma ya entre en funcionamiento a más tardar en noviembre, diciembre de este año. Es todo un proceso, es crear todo un proceso de formación de manera virtual, entonces toma varios pasos, entonces en eso se está precisamente. La Facultad de Ciencias Médicas de la Alma Mater, la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, las Direcciones de Innovación Educativa y de Vinculación Universidad-Sociedad, así como la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, son algunas de las unidades académicas que a la fecha se han involucrado en este proyecto, mismo que en su fase inicial se enfocará en temas como la tuberculosis, la malaria y VIH-SIDA. Laura Noelia Díaz, UTV. Laura Noelia Díaz, UTV.